¿Qué pasa Arturo? y que además tienen perros y los perros no conviven con los gatos entonces es una historia un poco cruel el perro atacó a la otra gatita bebé falleció entonces Almendra quedaba sola con la mamá ahí y estaban intentando como colocarlos en casa para que sobrevivieran también la traje, fue genial porque era bastante chiquita y tuve que aprender algunas cosas como darle leche maternizada y darle con, le daba como con una jeringa porque estaba, bueno, a hacer sus necesidades también porque tenía que pasarle como trapitos húmedos para que pudiera ser o sea, era todo un trabajo me levantaba de noche, tipo, ¿cuál bebé? como cuatro veces y Florencia siempre quiso tener perros y yo también, era algo que teníamos planificado entonces está adoptamos a Gaia que fue la primera que vino de los perros, de las perras, digamos y nada, estuvimos con ella en ese momento vivíamos en un apartamento y entonces empezamos a seguir a tramitar todo para poder mudarlos a una casa para poder darles un lugar mejor para vivir nos cruzamos así como mágicamente por redes sociales con Arturo, que era un bebito que lo habían dejado tirado en una caja todo sarnoso porque estaba absolutamente casi sin pelo tenía como costra y estaba con muy mal olor y tal, no sé nosotros creímos que lo habían dejado tirado capaz por eso, ¿no? porque hay gente que tiene como mucho prejuicio con la sarna y demás y entendimos que también su opción iba a ser complicada porque ya existiendo esa enfermedad y teniendo que tratársela implicaba un gasto económico implicaba más tiempo implicaba un montón de otras cosas que suponemos que la gente los tiene en cuenta a la hora de poder adoptar a una mascota hablamos con la persona que fue la que lo levantó de la caja nos dijo que claro como no tenía más espacio en su casa le había pago por esos días hasta encontrarle a una persona un refugio y nada y solo el hecho de pensar de que pobre estaba en ese refugio solo, tan bebito o sea nos puso muy mal y bueno enseguida hicimos todo rápido y nos conseguió la adopción y en este caso Arturo era como muy chiquitito y además muy enfermo estaba realmente no podía ni caminar y bueno fue como todo todo un proceso donde nosotras también sufrimos porque la sarna es una enfermedad que demora mucho a tratarse y los avances no se ven o sea era como muy frustrante porque estaba tomando su medicación le hacíamos todos los baños que había que hacerle y él estaba como loco rascándose o sea las noches pasaba despierto bebito chiquitito sacándose los pedazos y nosotras despertándonos una a otra así durmiendo intercalado para poder sacarle las manos de arriba y que no se lastimara porque se terminaba infectando y así estábamos y íbamos a la veterinaria todos los días había siempre algo nuevo fue un proceso largo pero que que ahora podemos decir que ya hace varios meses que está con nosotras que está re contra re bien tiene todo su pelo recuperó todo bueno creció enormemente o sea fue como que se disparó automáticamente empezó a recibir amor y empezó a crecer a crecer y ahora o sea no superó está enorme les invito a todos les que estén mirando este video que puedan adoptar que adopten responsablemente y que piensen que bueno que además de adoptar esto implica bueno ocuparse dar y recibir amor castrarlos eso es importante para que podamos empezar a organizar a todos los perritos que están por ahí y bueno nada decirles que es lo mejor y la mejor decisión que pueden tomar de verdad los consejos de corazón son muy 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 lindos que pasa Arturo que es eso que es eso que es eso Gracias por ver el video.